Novena al Niño Jesús En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pidan y se le dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, se lo concederá. Pero pidan con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos. Y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre. Y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen Acuérdate, oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza a ti, acudimos. Dios, y aunque, agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto, para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios, y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, pedimos los siguientes favores, confiando en que deseamos que todo se cumpla según la voluntad de Dios. Amén. Día tercero Salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Y en aquella región, habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, viendo por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y apareció una legión de ángeles que cantaban, Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Fueron los pastores y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y cuantos le oían lo que contaban los pastores, se maravillaban. Y María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, las gracias que necesito pongo en tus benditas manos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz al angustiado y alivio al corazón mío. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso, con fe y confianza, humildecía, arrepentidos, llenos de amor y esperanza, tu protección te pedimos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que has dicho, todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Si quieren agradarme, confíen en mí. Si quieren agradarme más, confíen más. Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí. Según sea su fe, serán las cosas que le sucederán. Nada es imposible para quien tiene fe. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti, por los méritos de tu infancia. Ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas. Líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concédenos aquellos favores, que más estemos necesitados, y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Oh Jesús, por los méritos de tu infancia, haz que seamos cristianos según tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Niño Jesús